Abren registros para cursos de capacitación del Programa Punto para Mover a México. Cunduacán, Tabasco, a 18 de junio de 2014. Con la intención de apoyar al empresariado local e impulsar el desarrollo económico del municipio, este miércoles la Dirección de Fomento Económico abrió el proceso de registro para los cursos de capacitación que impulsan los tres órdenes de gobierno mediante el Programa Punto para Mover a México. Homero Ramón Jesús, representante de la Secretaría de Economía y Desarrollo de Tabasco, dio a conocer que el programa que sólo se aplicará en municipios del Estado, permitirá que 95 empresarios y emprendedores de la Atenas de Tabasco, se capaciten en materias como imagen corporativa, calidad en el servicio y liderazgo transformador, mediante un pago mínimo de entre 200 y 300 pesos. Explicó, que estos cursos sólo se otorgarán en los 25 puntos que servirán en todo el Estado y entre los cuales uno se ubicará en Cunduacán para beneficio de los empresarios y emprendedores que estén interesados en capacitarse para mejorar sus esquemas de productividad y desarrollo. Precisó, que los cursos de capacitación que además tienen valor curricular se iniciarán el 27 de junio en materia de imagen corporativa con duración de un mes, el 30 de junio en liderazgo y el 15 de julio en materia de calidad en el servicio. En todos los cursos se manejarán horarios matutinos y desperdinos a fin de facilitar la participación de empresariados sin que se afecten las actividades laborales de estos. Concluyó señalando, que todos los interesados podrán acudir a solicitar información al punto ubicado en las oficinas de fomento económico ubicadas en la calle Pedro Méndez número 11, a un costado del templo evangélico.